Ahora tenemos a uno de nuestra farándula, Rayo Vizcarra, al fin, le pidió matrimonio a su novia, así, sin pensárselo, ahora le pidió a esta jovencita que de repente, a Lina, de repente, Lina Mejía, Melina Pino, no, es que no se me registra, Melina Pico. Yo no conozco mucho su carrera, estamos hablando de ella por Rayo Vizcarra, Melina Pico es la mujer quien robó el corazón, quien realmente flechó a Rayo y le mandó un rayo directamente a su corazón y ahora él en una ceremonia íntima con familiares, amigos, en una conocida playa de nuestro país, le dijo a Melina Pico. Ya se me va a quedar, Melina Pico que lo acompañe como su esposa y le dio el anillo. ¿Qué? Como dice, como dice Yerimua. ¿Qué? Claro, usted se lo está tomando como abuso que haya. ¿Cree o no cree? La pregunta aquí es, la pregunta aquí es para mis calientitas es, ¿ustedes creen que lo que está pasando actualmente en la vida de Rayo Vizcarra es real? ¿Ustedes creen que esta relación no es un show y que Rayo se volvió a enamorar? ¿Qué piensa Verónica? La veo entusiasmada. ¿Sabes? Me tiene en tela de dudas algo. ¿Qué? Porque Carolina Jaume dijo, Carolina Jaume dijo en el reality. ¿Qué dijo? Pero Rayo se casó, así lo dijo, lo dijo la semana pasada, pero Rayo se casó y yo no tengo nada que ver con él. Entonces, recién aparece Rayo y le dice, o sea, aparece en las redes sociales donde le pide matrimonio a Melina. O sea, está dándonos un dato perturbador, es decir, que ya se habría casado Rayo Vizcarra. Exactamente, yo creo que ya Rayo ya se ha casado y recién viene a hacer el boom en las redes sociales para que la gente piense que recién lo ha hecho, que recién le ha pedido matrimonio. Pero ya Carolina Jaume lo tiró el agua. La semana pasada Carolina Jaume dijo que Rayo ya se había casado y que Rayo con ella no tiene absolutamente nada. Cuando Ariana le dijo, pero si tú vacilaste con Rayo, y ella dijo, no, Rayo se casó. Entonces, eso fue la semana pasada. Rayo recién aparece en las redes sociales con eso el día de ayer. Y estaba la familia, buen punto. Y estaba toda la familia, porque estaba la familia de ambos. Exacto. Y estaba su hija de hecho también. Viste, entonces, para mí que recién lo está haciendo público esto de aquí de haberle pedido matrimonio a Melina y todo esto. Pero responda a lo que le pregunté. ¿Cree o no en esta relación? ¿Piensa que es un show o piensa que es real? Ahora sí puedo decir que eso es real, porque no creo que para hacer un show vayas a involucrar a tu familia. ¿Cómo que no? Si hay unita que sí se casó para hacer show en televisión hace muchos años atrás, Verónica. Mira, cuando la gente shows era, yo me lo puedo esperar todo. Ah, Jocelyn. Recuerdo muy bien a unos chicos reales, hace tiempo que se casaron de mentirita, se casaron de verdad, ¿no? Claro. Unión de hecho, con el afán de poder solventar esa mentira de que eran novios y terminaron hasta casándose por rating, por fama. Entonces yo sí creo y me mantengo en mi postura con todo Jocelyn Encalada. Dígalo con nombre y apellido. Todo el respeto que se merece Rayo y su nombre. Pero es mi punto de vista. Yo no creo, señores. Ver para creer. Cuando ustedes tengan un hijo, cuando ustedes los tengan un hijo, me voy a retractar de todas mis palabras. Porque de aquí a mañana ustedes se pueden separar. Casarse fácil, tú vas al registro civil, sacas una cita, pagas, te casas y ya. Y puedes vivir, ir en su casa y yo en mi casa con tal de hacer publicidad. O sea, la gente llega a tantas cosas que yo me sorprendo de rayo. Porque realmente lo que he visto de él en televisión siempre ha sido un hombre serio. Pero es muy rápido lo que está sucediendo. A menos que la señora esté embarazada. Amor, realmente que se esté casando. Porque yo no creo que Carolina haya ahondado tanto en su corazón que lo haya dejado tan decepcionado. Y él se fue a casar incluso con una mujer que conoce hace poco tiempo. Porque ellos lo dijeron. No tienen años, tienen meses apenas. Pueden haberse conocido desde que eran espermase. Pero discúlpeme, la relación se concreta cuando convives, cuando estás en el día al día con esa persona. Entonces creo que se está apresurando mucho. Yo sinceramente no creo que sea verdad. O sea, si se casaron y existe un papel, chévere. Pero no creo en la relación como tal. Hasta que no vea un hijo de ellos dos, no lo puedo creer. Vea usted, ya le pidió el hijo y todavía recién está la pedida de mano. No crea alguien, no crea. Lo que me sorprende de Verónica es que la semana pasada dijo que Carolina para ella es diva. Como que disbaría. O sea, que no le cree nada y ahora sí le cree que rayo se casó. Póngase de acuerdo. Qué bueno que me lo hagas recuerdo. Claro, yo me acuerdo todo. Hoy en Hackers vi una nota donde ella se solidarizaba prácticamente con Carolina Jaume. ¿Quién? Mientras aquí en este programa le ha dado el palo durante todas las... Y le aconseja sobre el amor. Ay, no, 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 no. Me están pidiendo, me están diciendo que aconseja a Carolina. Y yo dije, más de un consejo, ella sabe perfectamente dónde pisar. Y ojo, yo no estoy dando palo a Carolina. Ah, no se aconseja. Porque no me gustó la que ella al coger y decir cosas. Gracias, gracias, ese era el sonido. Cosas que ella no tenía que haberlo hablado. Pero bueno, en este caso yo dije bien clarito, lo dije. Ella sabe dónde pisar y ella tiene que pisar firme porque a la de Sebastián no va a sacar nada más que un... Chakaplan. Lo mismo que con Rayo. Lo mismo que con Rayo sacó. Ahora que le digo a usted su fiesta. Que disfrute, que disfrute Carolina. ¿Qué le digo a ustedes? Que Carolina disfrute, que disfrute. Y que saque y que saque lo que más pueda, lo que ella quiera, mejor dicho. No lo del billete. Y hablando de...